Voy a dar inicio a la presentación de la ponencia titulada Evaluación del desgaste de neumáticos de una flotilla de autobuses de corrida internacional mediante la aplicación de la metodología de insistirme. Mi nombre es María Paz Acosta y me permito presentarla. Los neumáticos o llantas como se conoce en México, pues tienen una función principal de tener la oportunidad de ser el medio por el cual a través de la adherencia y fricción con el suelo se pueden desplazar vehículos, posibilitando el arranque, el trenado y la guía. El comportamiento de estas va a depender de las cargas aplicables y de las condiciones de funcionamiento, lo cual va a influir en lo que es el rendimiento, comportamiento y las prestaciones de los vehículos por ser elementos que tienen permanente contacto con la superficie del suelo. Este proyecto se desarrolló en una empresa de autotransporte líder en su ramo con operaciones desde Guadalajara, México hasta Los Ángeles, California, Estados Unidos y tiene como actividad principal el transporte de personas, paquetería y servicios de mensajería. El objeto bajo estudio fueron dos tipos de llantas, las más comunes y las que la empresa ha estado adquiriendo en los últimos años, que es el modelo XZE2 y Multiway, son llantas para autobuses de pasajeros. La pregunta de investigación surge a partir de la necesidad que plantea la empresa, que cada año está gastando aproximadamente 17 millones de pesos derivado del desgaste excesivo que tienen los neumáticos y aproximadamente 2.200 llantas que se tienen que estar renovando cada año. Esto lo considera que es por el mal manejo de la unidad y la negligencia. La pregunta que se plantea derivado de esto es qué acciones debería implementar la empresa para reducir el desgaste de los neumáticos de las unidades de autotransporte. Las causas del desgaste pueden variar desde el mismo material con que se construye la llanta, la correcta presión del inflado al momento de cargar cierto peso, condiciones del camino, la alineación del balanceo, sistemas mecánicos del vehículo, imprudencia del chofer y la falta de conocimiento del correcto mantenimiento y cuidado del neumático. Aquí podemos ver en la figura cómo se reflejan estos tipos de desgaste en las llantas, lo cual permite saber que esa llanta tiene un desgaste premoturo o un desgaste ya con la antigüedad. El procedimiento utilizado fue la metodología de Mike, de Minkistingman, y los resultados a partir de la investigación y de empezar a recopilar datos en la etapa de definir, pues a partir de ver el proceso se ve que la empresa de autotransporte tiene dentro de sus instalaciones del taller lo que es el servicio brindado por un proveedor Grupo Ayala, quien se encarga de todo el proceso de mantenimiento de los neumáticos. Dentro del taller se encuentran servicios relacionados con aspectos mecánicos, los aire acondicionado y un área de taller, y ahí es donde se encuentran ubicados con su maquinaria, el equipo y el personal para brindar este servicio. A partir de la medición se puede observar que la presión de los neumáticos ha estado por debajo de lo ideal, aquí se muestran dos meses y en este caso para los dos tipos de llanta el comportamiento es muy similar. Corren llantas con baja presión. También en esta etapa al momento de ver las condiciones desde un simple pivote hasta ya ver quizás llantas con ciertos objetos, proceso de alineación, balanceo, correr llanta con baja o alta presión, todas aquellas condiciones que puede experimentar una llanta se encontró que existen dos causas con una incidencia muy alta, la desgaste por alineación y el desgaste por arrastre. Es curioso para este tipo de unidades, pero sin embargo fue algo que se presentó y otra que cae en un tercer nivel pues viene siendo el desgaste por baja presión. Al analizar la información y estos datos de la medición se puede ver también que hay algunas unidades que no reciben el mantenimiento de las fechas establecidas, lo cual puede ser un factor que está incluyendo en este desgaste al no realizar el mantenimiento adecuado. A partir de toda esta información y los resultados se puede concretar que el desgaste por alineación y el desgaste por baja presión son los que presentan una mayor frecuencia donde el porcentaje, por ejemplo, para la alineación corresponde a un 42.47% y para la baja presión un 76.71%, siendo los que tienen mayor incidencia y se presentan en ambos tipos de llanta. Cabe mencionar que pueden ser los parámetros diferentes, pero existen frecuencias altas. A partir de buscar cuáles son las causas que están provocando este tipo de desgastes, pues encontramos que son 146 neumáticos dañados por alineación y 127 por presión. Esto tiene un impacto económico muy grande para la empresa porque estamos hablando de 424 llantas en total, las que se tienen, que no precisamente es por la suma, pero sí estas dos son las que inciden más y al momento de sacar el costo, pues estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Las causas que provocan desde el punto de vista de método, equipo y personal, pues están relacionadas a que no se cuenta con un taller para revisar la presión cuando las unidades vienen de regreso a Estados Unidos. Además, que no se hace una revisión correcta de los neumáticos del vehículo, el chofer, al momento de bajar la presión, pues para él es muy cómodo no revisarla o simplemente decir, pues corro un vehículo con una llanta de baja presión. En el caso del personal y maquinaria, equipo y método, en relación a la alineación, ahí como es una empresa quien brinda el servicio, alguna de las situaciones que se lograron identificar es que los datos que arroja la alineación no son confiables o manejan diferentes marcas de alineadoras, hay falta de servicios alineadoras, o sea que no son estas máquinas confiables. Entonces, al mismo tiempo, pues no se revisa la alineación cuando se regresa porque no se cuenta con un equipo y un taller. Una situación que presenta esta empresa es que para retirar una unidad de una ruta es sumamente complicado, por lo que a veces el mantenimiento puede ser que no se le brinde por los efectos que puede provocar sacarlo de una ruta. Las propuestas que se manejan es actualizar la información del mantenimiento, monitorear las unidades, organizar y dar información al chofer sobre el mantenimiento que se le va a dar a la unidad. En cuanto a desgaste, pues un monitoreo diario de la presión, colocar nitrógeno a las llantas y manejar un sistema de vigías y brindar el servicio de mantenimiento a las mismas. A manera de conclusión, se puede decir que el desgaste de neumáticos es un problema muy frecuente en empresas que cuentan con flotilla y derivado de esto, pues las obliga a investigar las causas del desgaste. Esta investigación se realiza por el alto gasto que incurre en la empresa. Los resultados fueron similares para ambos tipos de llantas, siendo las causas principales la mala alineación, correr la llanta con baja presión y la falta de mantenimiento en el regreso. Y por lo tanto, pues es necesario tomar medidas para corregir estas situaciones. Se plantearon propuestas para ayudar a la empresa y los resultados no son diferentes a otros estudios que se han hecho en otros países, donde se pueden ver que las causas son similares, a pesar de que la infraestructura y aspectos geográficos diferentes, los problemas siguen siendo los mismos. Agradezco su atención.